Segundo caso, vamos a extender la cara superior, es decir que todo aquí arriba este blanco y ojo, muchos dicen, ah Elías pero que fácil, la cruz blanca es facilito ojo, tienen que coincidir los colores, blanco, rojo, rojo, blanco, verde, verde blanco, anaranjado, anaranjado, blanco, azul, azul ahora vamos a completar la cara blanca de manera correcta porque muchos de ustedes han armado una sola cara cuando han querido armar el cubo de Rubik pero lo han armado de manera incorrecta ¿Cómo es armar una cara de manera correcta? Que los vértices estén bien ubicados Pues acá va a ir el blanco, ver que centros están en las aristas en este caso por ejemplo está el verde y está el rojo entonces aquí en este vértice debe estar blanco, verde, rojo este está mal ubicado a ver, acá hay un blanco ya ubicado, dices, pero está mal porque es rojo con azul debe ir blanco, rojo, azul entonces vamos a ubicarlo y este es sencillo, sin necesidad de hacer muchos pasos, es fácil pero bueno, para los que les gusta seguir unos procedimientos vamos a también poner las imágenes para que puedan haber de acuerdo a los casos que hay entonces buscamos vamos a buscar, por ejemplo aquí verde, rojo ¿Dónde está ese vértice que tiene blanco, verde y rojo? justo está aquí abajo y es cuestión de ubicación nomás ¿Cómo debe ir? miren, ahí debe irse o no blanco, verde, rojo entonces lo que simplemente se hace es este de aquí vamos a girarlo para la derecha bajo esta cara de acá lo bajo así el que moví a la derecha lo regreso y lo subo y ya está está bien ubicado es sencillo pero si no lo entendiste bien vas a ver las imágenes ¿ya? correcto luego, a ver, busquemos otro a ver anaranjado con verde y blanco justo aquí repetimos el paso, miren porque aquí está el verde aquí está el anaranjado aquí está el blanco y mira, acá el blanco es igualito a ver a la derecha el frontal hago este giro aquí lo regreso y vuelvo a girar aquí y está apareció en el blanco anaranjado y verde a ver, busquemos el que falta azul con rojo y con blanco está aquí perdón que no se vea el cubo pero aquí está blanco, azul, rojo no es acá, es aquí igualito seguimos con el mismo caso derecha bajo giro a la izquierda y subo y está solamente faltaría uno aquí bueno, y aquí está este caso facilito, solamente que hacer el de abajo a la izquierda y lo bajo a la izquierda este lo bajo derecha y lo sube y armamos la cara superior y están correctamente ubicados los vértices el segundo caso resuelto hay otro caso en este de aquí en el que el vértice no está bien ubicado por ejemplo vamos a tratar de hacerlo por ejemplo este caso miren porque si hago los dos casos que hemos visto ya no se va a ubicar el blanco allí simplemente es cuestión de tener un poquito de ojo entonces yo puedo hago esto pero si no te complicas sigue los pasos que están ahí de acuerdo a los casos que se presentan bajo giro a la izquierda dos veces y lo subo ahora luego ya tengo uno de los casos que hemos visto el primer caso miren entonces giro a la derecha bajo regreso para la izquierda y lo subo y ya está y ya tenemos ya resuelto la cara se trata de hacer el primer paso y el segundo paso sin necesidad de ver los casos que se presentan trata de ser más visual pero si tienes complicaciones practica 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 hasta que se haga fácil esta parte de aquí y concluimos el segundo paso